¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, tengo gente aquí al hiciero. ¿Dónde? ¿Marca? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Qué pesador. ¿Dónde? ¿Dónde está? Aquí no había visto. Pinch eso no va a tener, corre, 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 puro loco Te dispararon antes Ya lo vi, están ahí las cosas estas, las granotas Ni de loco wey, de milas largas traigo Ya lo vi Si, 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 si Ahí detrás de la tierra Ahí disparó Uff, perro, se viene aquí Se viene aquí Quédate aquí, cubre y si te llega aquí a la vista, puy Uff, me dieron una buena Ya no se viene aquí. No se viene aquí ¿No? ¿Por qué? ¿Qué? No tras casi ¿Dónde andrías, conmigo? Un beso ¿Qué? ¿Qué? hay dos noqueados ahi ya se los chingó la zona hay un carro acá enfrente muertos a los vergas hay un carro y una marca verde hay otro lado hay dos caminos hay dos caminos El perro tiene un enganado y se cae a la protesta. Cuidado. Cuidado. Buenísimo perro. Falta uno creo, ¿verdad? Cuidado. Uy, eso es mejor. Tenen el drop, tenen el drop. Tenen el drop, cuidado. Tenen el drop, cuidado. Un minuto de un minuto de un minuto de un minuto de un minuto. No, 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 no. En el que está pasando, tío, qué asco, güey. Cúrate, Cúrate Cúrate Ya lo viste en la agua ¿Cuánto tienes uno? Luego uno, 잘�a, juntos hasta aquí Ahí los tienes todos, tú mismo cuando he visto aquí que ni se te ocurra empieza a meterte aquí donde están los árboles detrás de los árboles tío, no, a tu derecha todos están aquí todos están aquí mira, no a la derecha, no a la derecha no, no a la derecha los tres arriba no, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 y ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nos lo queda uno y a y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡ związá , marchan cada uno! ¡Muy bien bien! Puedo enfrente, puedo enfrente ¿Puedo? Fue enfrente Si lo ve Si lo ve Si lo ve Si lo ve Quédate ahí Quédate ahí Buena Voy al otro Atrás de la piedra Atrás de la piedra Granada tira granada Se le da Un botón Un botón Deja Un botón Un botón Retrocede, retrocede Un botón ¿Tú? Un botón Cierre ¿Dónde está el fuego? ¿Esa? 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 Si lo matas ya es parte tuya ¿Esa? ¿Esa? Bueno... Derriete, derriete, derriete Me tumbé a la leve Uy, épiquísimo Qué odio la caída de descaro, eh No me llevé a los dos Uy, la zona Dale Dale Yo solo pico a ese lleva a Antonio, mira, ya lo bajaba, lo bajaba, lo bajaba Cuerpo, cuerpo soy demasiado bueno A distancia, estoy bien Si te vas por frentel todavía Todavía locuras Dale, dale, dale 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 No estoy tirando nada para curarme Dale acá a la derecha Vamos a ver lo mejor que tienes a Watt Si, acostado Si, acostado a la derecha No es que me espere eso de ahí Me lo voleo we Veo uno adelante arriba Maldito pateo El carno me dejo que lo hubiese pegado Lo buscamos ya Lo buscamos ya Si, pero ahora vamos a montar Si, pero ahora vamos a montar Si, pero ahora vamos a montar No se Si No se Si 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 ¡Gracias! La canción, güey ¡Macheres! ¡Tabien chida! ¡Namá! Ya se me hace lo escuchar, güey ¡Tabien chida, güey! ¡Tabien chida, güey! ¡Tabien chida, güey! ¡Tabien chida! ¡Tabien chida! ¿El iniciador? ¿Cómo se el iniciador? A ver... Si quiere, vamos al carret ¡Anda yo! Atrás de Sam, güey El Proxy Ah, no vale Sube la montaña, agarra el duro ¿Todo? 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 De un MP45 ¿Todo? 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 Un MP45 ¿Ya lo tengo a la derecha? Ya lo estoy buscando No tengo visualización de ellos Disparas atras también Voy con Antonio Voy con Antonio Muerto 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 Vamos para la izquierda ahora para ir a través ¿Se acuerdan de moto? Carro río, carro río, carro río No veo Me molio Pueden de carlos con carros ¿no? Que bien Ya me están apuntando Llevan tres tiros Listo, vamos a por derecho Ahí prepara con la pirámide La moto se estacionó La moto se estacionó por la izquierda Man 3 Buena Pegué a uno Pegué a uno No te la he creado lo remate Voy a matar por... Ya Voy a matar Te lo bajaron Ya Ok, voy por el Dacia Sube Antonio, sube Dale, sube sube Este Ah, pero alcanzo, pero alcanzo Vámonos, vámonos Maccabello sube mucho No, 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 no Voy No, no, no Cualmente No, no, no No, no, no Podiendo ¿Vamos por el momento, chico? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¡Vamos a parar que enfrenta! ¡A ver! ¡Uh, es un log! ¡A ver! 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 No puedo no ser los de atrás, lo veo bien frente, uno de blanco, uno de blanco. Me molestan los árboles, veo que está un poquito más en la vista. Está apuntando. Creo que es el del negro que estaba. Me paro la cabeza a los dos. Me diga a mí y yo le doy a él. El negro está acá enfrente. El negro está por el lado de Antonio. Lo veo. Lo veo. Lo veo. El refugio no está bueno. El final de la derecha. Me retocó, me ha tocado. Antonio, ve, ve, ve. Yo te cobré. Está en un árbol. En ese árbol. Se me oye. Se me oye. el de la derecha la va a bajar si lo veo si lo veo tiramos la torre el de la derecha el de la derecha el de la derecha si tira algo si me matas el de la derecha si me matas el de la derecha me puedes salvar te toca no 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 que basura minios el de la derecha el de la derecha el de la derecha el de la derecha Cambiando Espero Creo que en estos niveles podemos aprovechar Si cierran escuelas, metámonos en escuelas Están matando ese bot Siguen ahí, siguen en ese edificio de campeones Salió, ya saltaron, salió Salieron, salieron Vamos por otro lado de la escuela, vamos a saltar la escuela Yo cubro izquierda Ahí está el Neolax Ahí los tiene que ver Macabeo Ya estoy con él, yo estoy corriendo izquierda de escuela Para avanzar en moto Solo cubre la moto, solo cubre la moto, quédate ahí Va corriendo, va corriendo ¿Perdón? Izquierda, a tu izquierda Izquierda no entra así No logro verlo Abajo uno No logro dar con ahí Pinchemaca, no mames Si lo vi Si lo vi Lo vi lo vi Lo vi lo vi Verga Tiene tiro Es arriba de él Estamos expuestos Este... Antrax Si lo sé Hay que matar a ese de él Arriba, arriba, arriba Acércate Está ahí arriba Si ¿Subió un botón solo? Voy yo primero Vale, está, ante, ante Sale Vamos Ponte la izquierda, atrás Ya estaba Buena, buena, buena No Vamos a ponerlo en la esquina Vamos a ponerlo en la esquina Ponte la puerta 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 No te escucho nada Toño A ver, no me lo escuché Si, estaba fallando todo Y wey De aquí vamos porque se viene La zona, wey Nos vamos a hacer la zona Sí ¿Verdad No te lo sacó? No te lo saco No te lo saco Lo saco El chaleco ¿me acabeo o no lo ves? ¿me acabeo ya está muerto? se lo muerto se lo muerto pura mierda yo le he visto la mierda 3 balas 7 balas 7 balas 76 voy a ver si tiene no tengo espacio para llevarte pude mostrar no necesitas aquí en rosa eso estoy contigo tira 9 con vida no necesitas AWM yo tal vez quiera ¿te leyes? sí el ghillie verde ahí no veo hay un boss por el por el frente ok 1 2 2 2 2 3 5 5 6 ¿Retrocedo? ¿Dónde? Sonamos por eso Solo quedan dos teatros Caza roja Ese Si la ve Creo que es persona Ya vamos Ata lopa 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 ¡Gracias! 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 Están en una moto en una motoneta ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.